cartas personales en el vídeo anterior aprendiste lo que es una carta así como sus partes también aprendiste que podemos hacer uso del correo electrónico ahora te mostraré cómo hacerlo primero empezaremos con la carta lo primero que tenemos que hacer es escribir el lugar donde la mandaremos la mandaremos a la ciudad de méxico al distrito federal lo siguiente será la fecha escribiremos la fecha del día en que escribamos nuestra carta lo siguiente es escribir el nombre del destinatario la persona a la que va dirigida nuestra carta en mi caso será mi amigo jorge escribimos el saludo inicial la exposición escribir el asunto que quiero tratar con mi amigo jorge ahora me despido cordialmente y por último pongo mi firma ya que tenemos nuestra carta lista la depositamos en un sobre donde pondremos el lugar del que le enviamos y el destino al que queremos que llegue lo siguiente es entregarle al cartero de tu empresa de correo favorita y listo ahora que ya sabes cómo mandar una carta lo siguiente es saber cómo mandar un correo electrónico o email el primer paso es tener una cuenta con el proveedor de correo electrónico puedes pedirle a tu maestro que te cree una ahora tienes que conseguir la dirección de correo electrónico de la persona a la que quieres enviar el mensaje o escribirle a un compañero de tu clase lo primero que escribirás en el correo será el asunto aquí pondrás un corto adelanto del tema que tratarás en el correo lo siguiente será el cuerpo que es el mensaje que le quieres dar a conocer a quien recibirá el correo en mi caso jorge y por último la firma que será tu nombre ahora que tenemos listo nuestro correo damos clic a enviar y listo el correo se enviará a la persona que escogimos ahora ya sabes escribir una carta y un correo escribe cartas y correos a todos tus familiares y amigos que estén lejos y en tu grupo comenta las diferencias que notaste entre escribir una carta y un correo trata a los demás de la misma forma que te gustaría que te trataran a ti cuando te burlas u ofendes a una persona la lastimas cuando lastimas la gente deja de quererte y deja de confiar en ti trata todos con respeto trata a los demás como a ti te gustaría que te trataran